¡Hola, hola amiguitos! Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén muy bien, pues yo ya ando por acá un poquitito más tranquila, también un poco más motivada, la verdad es que ese día que les hice el video que transito se llevó mi coche porque me estacioné mal, o sea, si fue mi culpa totalmente, me sentí muy decaída ya el resto del día, aunque quise realmente no... Eso también ya me sirve de experiencia de pues buscar estacionamientos, ese día se me pasó totalmente, o sea, no, como que no, no estaba pensando muy bien, en fin, son experiencias de la vida y ahora sí ya sé que tengo que irme a un estacionamiento como tal, no importa que el tiempo que vaya a estar ahí sea mínimo, lo tengo que hacer así, y bueno, pues estamos nosotros por acá en día sábado, estamos esperando a que vengan mis papás porque vamos a salir ahorita en familia, Nos estamos yendo y por aquí se ve que se va a venir una tormentota, pero tormenta, amigos, va a ser una tormenta muy buena. Ya dejamos todo listo para la mega tormenta y ahora sí, vámonos a pasear a Xalapa. Oigan, amigos, pues ahorita ya estamos en Xalapa. Hoy por la lluvia ha habido como muchos accidentes, entonces la ruta que siempre agarramos para venir marcaba un accidente y estar ahí metidos en el tráfico por un buen tratote, entonces agarramos otra ruta que nos enseñó mi papá, que es la de Pacho Nuevo. Es mi primera vez también pasando por ahí, pero al menos ya también ubicó pues otras cositas, ubicó el Museo de Bola de Oro y varias cosas más. Y llegamos ya a Xalapa, pero por la parte de Arco Sur, entonces nos paramos en Walmart. Les cuento que el plan de hoy es como ir visitando diferentes tiendas porque mis papás pues ya van a mueblar la casa, entonces quieren como que ver muebles aquí, muebles allá. Y ya después de ver en todos los lugares, pues decidir cuál es el mejor y bueno, ya saben, estar visitando y demás. Y de mientras yo me quedé en el coche, estoy ahorita mandando los diseños de las piñatas para la fiesta de Santiago que va a ser en Julio. Al final se decidió por el hombre araña. Primero me había dicho que quería que fuera de Garfield, se le pasó y ya después pidió el hombre araña, entonces estoy mandando el diseño a mi tía, quien es que nos hace las piñatas a todos en la familia, para su cumpleaños. Con la fecha todavía no estoy muy segura si hacerlo el 10 o el 18. Bueno, entonces estoy viéndolo de la fecha porque el siguiente mes va a venir mi sobrino y también va a venir mi hermana, entonces quiero que como que les toquen la fiesta porque amamos las fiestas infantiles por aquí. Y también porque les digo que no nos vemos tan seguido, entonces para que les toque, así que voy a coordinar bien todo para ver exactamente la fecha. Y bueno, pues como ando por aquí con tiempo en el coche, también estoy leyendo sus comentarios y todos me están diciendo que Vivek se veía muy guapo de vaquero y la verdad es que sí. Ahora entiendo eso de que un hombre vestido de botitas, pantalón, cinturón, su camisa y su sombrero se ven muy guapos. Le digo ya deberías vestirte así todos los días, te queda total que estamos ahí en el pueblo, pero dice que no porque se maltratan las fotos. Le digo que ahorita para la fiesta de Jico, que esta sí es fiesta, fiesta, fiesta de ganaderos, se tiene que ir vestido así. No amigos, para ese día va a estar bueno, este año la vamos a pasar ahí para que vean. Llegan unos caballos y la gente llega con unos atuendos tan pero tan preciosos que bueno, en julio se vienen cosas buenas. Por aquí está ya el vaquerito, sin sueltando de vaquero el día de hoy y me está diciendo que justo enfrente de mí está la Jiminy, ¿no? Sí, pues soy South Korean, mira. A Santiago le gusta mucho esta camioneta. Jenny dice que cuando sea grande quiere una camioneta de color rosado en donde ella pueda poner su música, la música que ella quiere. Ya llegó mi mamá y a mi mamá también, le súper encanta esa camioneta, entonces ya vive que le está diciendo, mira está aquí. ¿En qué color? Verde fluorescente, que se vea. Que se vea. Dice Ivec que es importada desde la India esta camioneta porque tiene una puerta más que en México no las están produciendo con esa puerta. Ya véganse por acá, no voy a hacer que venga el dueño. Bueno familia, pues ahorita esta ya es la tercera tienda que estamos visitando. Mi papá está un poquitillo decepcionado porque él ya se hacía con todos sus muebles, pero no le está funcionando porque lo que vio es en línea, no es en tienda física. Tres horas después. Bueno, última parada amigos, Costco y ya nada más para comer. ¿Les gustó el otro día la pizza y los hot dogs si quieren comer aquí? Entonces vamos antes de que cierren. Amigos, hoy es día del padre, no voy a hacer nada especial, pero voy a ir para el río porque no es mucho calor y quería ir a algunos lugares, pero hoy es domingo, entonces quiero descansar porque desde mañana otra vez es la escuela de niños. Y ya estoy aprendiendo un poquito de español amigos, entonces voy a hacer mi pronunciación más, más bueno cada día amigos. Y ahora nos vamos para Jacomulco, pero el clima está muy bueno, es casi voy a llover. Va a llover. Va a llover. Ya, va a llover. Y muy tranquilo con Santiago y Jennifer. También Santiago y Jennifer, Jennifer dame una pintura de Feliz Día de Padre y Santiago dame muchos besitos nada más. Por eso, con eso yo soy feliz y también es un choque de altura para mí porque en India nosotros no celebramos ese festival antes, pero ahora sí, con insiduades sí se celebra Día de la Padre y Día de la Madre, pero antes como 5 años nosotros no sabía que hay un tipo de fecha especial. Es muy importante para los padres y para las madres y para los papás. Y los abuelitos y de los niños también. Sí, 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 todos, todos. Pero ahora que yo sabe, nosotros sí, felicidad mi papá, mi mamá esos días, pero es un choque de altura para mí porque aquí en México es muy profundo esas fechas. Entonces, todos los padres, feliz Día de la Padre. Y también todos los padres, ya sí saben, la Día de Madre es más grande. No hace celoso porque la madre está más cerca de los niños. Entonces, está bien, está bien. Que si tengo un fecha es más importante. Bueno, amigos, pues yo también ya vengo de casa de mis abuelitos. Mis papás no están hoy. Ya quedamos que nos vamos a ver otro día para celebrarlo. Y bueno, pues yo traigo por acá ya la gelatina y el pastelito después de estar por allá. Bueno, lo traigo aquí en el tablero porque para el río no son muchos minutos. Entonces, ahí está bien. Y bueno, les cuento que nosotros no íbamos a agarrar rumbo para Jalapa porque por allá están unas nubesotas, pero así súper negras. Y resulta que por acá también. Entonces, para donde nos movamos está el aguacero. Bueno, así que yo creo que hoy la salida en el río así tal cual no va a funcionar tan bien. Amigos, pues ya estamos ahorita por acá en Jalcomulco y también está viendo la lluvia. Esto ya está en toda la zona por acá, pero qué padre. Necesitábamos lluvia y ahora sí ya está. De hecho, no les conté, pero ya la gente en algunos lugares de por aquí cercano con lo de los incendios, la sequía y demás. Lo que hicieron es que hay como una creencia en la que si tú sacas a San Isidro Labrador por las calles y le adientas agua, pues él supuestamente cumple este milagro de hacer llover. Entonces, en algunos lugares lo hicieron, me parece que en Cotavutlán, lo hicieron también por allá en Coatepec. Y bueno, después de eso, que ya tiene como una semana, empezaron todas las lluvias. Entonces, la comunidad católica pues siente que por fin San Isidro Labrador cumplió sus oraciones. Y bueno, pues nosotros nos venimos por acá debajo del puente precisamente para que no nos caiga la lluvia. Miren, por allá en esta parte están intentando cruzar el río junto con un burro. O sea que allá no está nada profundo, eh. Hola amigos, venimos ya llegando a la casa y se ve que también pasó un aguacero por acá. Esta cae y cae y cae el agua de la azotea. Y bueno, también están por acá mis papás porque nos encontramos en casa de mis abuelitos y resulta que ya se animaron también a comprar unas sillas. Entonces, mi esposo les está ayudando como a ensamblarlas y todo eso. Vean a quién tenemos por aquí que nos vino a dar la bienvenida, Yeti. Bueno, pues ya está por ahí mi beck ayudando a ensamblar las sillas. ¡Amigos! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Oigan, qué delicioso dormí anoche porque como les digo que había llovido y se llenó acá la azotea. Estaba el agua cae y cae y cae. Y bueno, con el ruido del agua, más aparte saben como la cansadita, pues dormí delicioso. Es de esos días en los que amanecí de muy buen humor porque dormí muy rico. Y bueno, pues ya los niños se fueron a la escuela. También nosotros ya estamos por acá listos para ir a la ciudad otra vez porque ¿qué creen? Bueno, pues resulta que el día viernes con todo este problema de tránsito y de andar subiendo y bajando y corriendo por todos lados, pues no me di cuenta que perdí mi tarjeta. Me di cuenta hasta apenas el día de ayer que la estuve buscando y me di cuenta que no estaba ni en mi bolsa, ni en mi pantalón, ni en el coche. Entonces tengo que ir a reportarla y tengo que sacar una nueva y eso es como ahorita lo principal. Teníamos planeado hoy empezar ya con la pintura, pero debido a esto pues nos vamos a ir para allá, para la ciudad. Anoche igual terminamos de ensamblar las sillas con mis papás y se ven hermosísimas. Les digo que una vez que venga mi hermano de visita probablemente no se vaya a querer ir porque la casa les está quedando muy bonita. Y bueno, pues ya también nos explayamos muchísimo a Navidad. Queremos venir una Navidad como muy decorada. Tenemos algunos planes por ahí muy bonitos. Les digo, ya nos fuimos mucho en el tiempo, pero estamos emocionados. Y bueno amigos, pues yo con esto me voy a despedir de este video. Tuvimos un fin de semana bien relajado, bien tranquilo. Entonces por lo mismo también no como que les grave muchísimo. Les digo que queda pendiente aquí con nosotros el Día del Padre, si Dios quiere, para la siguiente semana. Estoy buscando a dónde llevarlos a comer, a un lugar especial, un lugar bonito. Está por ahí alguna opción en Jalapa que se llama La Popular, que el otro día pasé y me di cuenta que tengan como música salsa. O la otra es irnos más como hacia las orillas de la ciudad. En fin, eso lo voy a ver esta semana. Entonces me despido, que tengan muy bonito día. Muchas gracias por vernos. Y bueno, voy a estar por ahí leyendo sus comentarios. Adiós.